Novena edición, Bichito del Fútbol de Claro Esta ocasión Claro inauguró esta semana la novena edición de los premios Bichito del Fútbol en Quito con una jornada de conferencias que se replicaron en Guayaquil Los protagonistas fueron reconocidos personajes del Rey de los Deportes quienes compartieron sus experiencias A continuación les vamos a presentar algunos de los puntos importantes de lo que sucedió en ambas ciudades Visiblemente emocionados de estar en Ecuador los periodistas argentinos Quique Wolf y Fernando Palomo presentadores de la cadena ESPN conversaron con la prensa He dado una vueltita por Ecuador, hacía bastante tiempo que no venía Es un lugar donde nunca jugué, nunca jugué al fútbol Nunca tuve un partido de la selección, ni un partido de equipos Pero es muy grato estar aquí con todos ustedes El agradecimiento por ponerme al lado de alguien a quien admiro muchísimo que me recibió en mis primeras horas en ESPN y a quien le tengo un cariño enorme Esto para mí la verdad que es más que el estar acá con ustedes y además permítanme ser un poco egoísta pero para mí es el poder compartir con Quique con Bolillo también más tarde de dos personas que admiro muchísimo Fernando Palomo fue el encargado de un segmento de entrevistas Hernán Darío Gómez, Iván Hurtado y Quique Wolf Pero por salida gigantesca con millones Sí, realmente es la verdad estamos para dar ejemplo hay mucha gente como dice el profe se identificó con nosotros y hasta ahora pero eso es lo bonito del fútbol que se deja la enseñanza que se deja esos ejemplos para que las nuevas generaciones lo puedan seguir cuando yo llegué siempre había una división una división natural normal que pasa en todos los países había el serrano, el costeño y el fútbol lo vivía pero después con el trabajo que hicimos con la selección que empezamos fue haciendo una familia fuimos haciendo unos amigos fuimos formando líderes periodistas y estudiantes deportivos se dieron cita al ciclo de conferencias organizado por Claro un espacio donde pudieron conocer secretos, tácticas, estrategias digitales, marketing y patrocinios un aporte académico que Claro entrega a los periodistas estudiantes de periodismo también estudiantes de carreras como marketing, marketing deportivo por supuesto todos los dirigentes y personajes del fútbol que disfrutan unas conferencias con personajes de alto nivel adicional a este espacio los presentes pudieron escuchar conversatorios de personajes destacados también disfrutamos a Daniel Anchieta, Cinto Arran uno es gerente editorial de Marca Claro la alianza entre Marca España y Claro Sports y Cinto Arran, exdirector de patrocinios del Barça de España las conferencias de Quito y Guayaquil fueron transmitidas de manera online www.acid.com.br Música